Después de ser nombrado el catcher del equipo ideal del Premier 12, regresó el veracruzano Humberto Sosa al Puerto Veracruz. El Jarocho calificó de extraordinaria la experiencia de haber jugado en uno de los países donde el béisbol es una pasión. Muchas horas de vuelo, pero bueno, muy contento por la actuación y bueno, el equipo lo hizo bastante bien, a pesar de tener pocos días de entrenamiento, se formó un buen equipo, jóvenes con muchas ganas de ganar. Pues una de las buenas, o de la base que nos hablaba el manager Mike Brito era que ellos no conocieran a nadie de nosotros, entonces que teníamos esa ventaja porque podíamos jugarle a cualquier jugador y no teníamos miedo de enfrentar a algunos que hayan jugado grandes ligas, en la liga de Japón que es bastante fuerte, y bueno, él todos los días se hincapía en eso, que podíamos ganarle a cualquier equipo. Sin embargo, Sosa, quien había sido llamado por la Federación Mexicana de Béisbol a cubrir la primera base por circunstancias del juego, llegó a la receptoría. Sí, bueno, muy contento por el esfuerzo hecho de mi parte y bueno, con todos los compañeros, y surge después de que lamentablemente otro catcher se lesiona en el primer juego de exhibición que estábamos allá, yo estaba jugando primera base y bueno, este muchacho se barra en primera de cabeza, se rompe un dedo, y resulta que me dicen, oye, pues vas a tener que catchar, entonces yo acepto y bueno, creo que lo hice bastante bien, como tú dices, y pues muy contento por el nombramiento. Humberto Sosa reportará a partir de este jueves con el equipo de chileros de Jalapa, que tendrá actividad en la Liga Invernal Veracruzana. Para más deportes, Paola Ríos.